En Final Boss Project ya hemos podido ver Los Vigilantes y ahora en 5-6 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás verla. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Los Vigilantes es una película de terror sobrenatural dirigida por la hija de Night Shyamalan. Esta película está inspirada en la historia de Mina, interpretada en este caso por Dakota Fanning. Esta es una joven artista que se queda atrapada en un bosque inmaculado en la Irlanda Occidental. Allí encuentra refugio con otros tres extraños, todos siendo acechados por misteriosas criaturas que los vigilan y, evidentemente, atacan durante la noche. El primer punto imprescindible por el cual querrás ver Los Vigilantes es por su narrativa. La trama de Los Vigilantes es intrigante, con una mezcla de mitología irlandesa y elementos de escape room que crean un ambiente tenso y misterioso. A medida que Mina y los otros personajes intentan sobrevivir cada noche, la película mantiene a los espectadores al borde de sus asientos, esperando descubrir más sobre las entidades que los acechan y, evidentemente, el motivo de los ataques de estas. Evidentemente, el segundo punto importante son sus actuaciones. Dakota Fanning, en el papel de Mina, ofrece una actuación convincente que lleva a la película. Su capacidad para transmitir miedo, pero también determinación, mantiene a la historia creíble y emocionalmente resonante. Hay otros actores destacados, pero me quiero fijar en el personaje de Madeline. Esta, evidentemente, sirve de guía dentro del refugio y es totalmente imprescindible para poder avanzar en la trama. Decir que para mí existe un tercer personaje, que es el bosque, en tanto que el bosque actúa como una área donde los personajes están obligados a autopercibirse y a pensar sobre sus acciones. El tercer punto importante es la dirección visual impactante y Shanna Knight Shyamalan ha demostrado tener un ojo para la cinematografía, creando escenas visualmente impresionantes que aumentan la atmósfera de terror de la película. Tengo que decir que el uso del paisaje irlandés y la iluminación, sobre todo en el refugio, contribuyen a una sensación constante de inquietud y peligro, haciendo que cada escena sea visualmente atractiva y envolvente. Donde funciona más, la película es en sus contrastes. Me explico. En todo momento se hace referencia a la luz y la oscuridad. Y creo que esta ópera prima juega muy bien con lo que se tiene que ver y lo que tiene que estar escondido. Todo esto llevado a un giro dramático final donde la luz se impone. Pero la película al final no deja de ser una lucha entre la luz y la oscuridad. El cuarto punto son los elementos de folclore irlandés. La incorporación de la mitología irlandesa añade una capa única a la película. Las criaturas muy bien hechas y las leyendas locales se integran de manera efectiva en la historia, proporcionando un trasfondo rico y fascinante que diferencia a los vigilantes de otras películas de terror contemporáneas. Este enfoque cultural enriquece la narrativa y añade profundidad al misterio central. Decir que el diseño en sí de las criaturas me ha recordado mucho a los huendigos de un tilldown. Y tengo que decir que cuando las ves en su totalidad, las criaturas dan bastante miedo. Evidentemente, el último punto importante es el clásico giro Shyamalan. Y es que si eres fan de las películas de Shyamalan, sabrás que es característico que en las producciones asociadas a esta familia se incluya un giro final en la trama. Tengo que decir que esta película tiene dos giros de guión. Uno, cuando se enteran de qué son las criaturas y evidentemente el giro final, que no os lo voy a desvelar, pero tengo que decir que es bastante sorprendente. Por último, decir que el final evoca una emoción. Me explico. Al final, todas las películas de la familia Shyamalan son cuentos. Y creo que el cuento, al final la elección, funciona bastante bien. Y creo que más de uno se puede sentir aludido. Por último, decir que donde funciona mejor la película es en el tercio final, en tanto que se destapan todos los secretos, pero se puede ver el bosque en su plenitud y evidentemente las criaturas y también evidentemente los pueblos de Irlanda, que son tremendamente bonitos. Con todo, la valoración final de Los Vigilantes es un 9 sobre 10, ya que creo que es una sólida entrada en el género de terror, destacada por una atmósfera inquietante, actuaciones fuertes y una narrativa que mezcla folclore con horror moderno. Personalmente, la película me ha gustado bastante y creo que es bastante continuista con la línea del padre. Yo de verdad ya estoy esperando la segunda película de Ishana, pero lo que os puedo asegurar es que esta chica tiene mucho futuro y mucho ingenio.